bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal donde el día de hoy hay muy buenas noticias por fin puede llegar a lo que es liga legendaria así que la verdad que es muy contento igual en este vídeo les vengo a compartir lo que es el diseño que me ayudó muchísimo lo modifique el día de hoy como estaba jugando esta mañana debe ser coge una hora hora y media y en ese tiempo mientras iba jugando iba modificando el diseño hasta que quedó este que es el definitivo ya mejorado con algunas correcciones hechas y la verdad que funciona muy bien y se los vengo a recomendar para que ustedes también puedan llegar a liga legendaria obviamente que también tienen que hacer ataques buenos pero también el diseño cuenta mucho así que se los recomiendo que les dejo ahí en pantalla completa y en el diseño para que le saquen una foto y lo puedan copiar en todo caso pueden ir a buscarme en el top global me pueden encontrar no estoy tan perdido como para que no me encuentren voy a mostrarles la posición en que estoy actualmente para que vayan y copien si ustedes me buscan en el top en el top global y pueden aquí visitar perfil o visitar el la base lo pueden copiar hasta hasta copiar y ver dónde están las minas pero me pueden encontrar ahí en el top global para que copien el diseño mucho más fácil y más rápido ok y mejor en buena calidad así que bueno vamos a ver lo que es las repeticiones miren esto la verdad que destrocé muchos rivales que como pueden ver ni siquiera amigos acababan la base yo por ahí también en algunas me mandé un fail pero miren esto me dejaba cuatro motores este le faltaba un motor a este le faltaba un motor no lo acabó este le gane por tiempo 141 por 131 igual es más o menos la mayoría dice es así el mismo tiempo miren este 145 119 el rival este este no acaba la base y este aquí tampoco acaba la base como pueden ver la verdad que un diseño muy bueno que les va a ayudar muchísimo también a ustedes ok otra cosa en el árbol tecnológico si vamos a ver lo que puede bloquear al final fue toda la temporada amigos sin la salud de tropa hasta este último día no saque la salud de tropa la verdad que con esto sin tener la salud verdad que se complicaba muchísimo los ataques pero sin embargo modificando también y tratando de mejorar el ataque al final puede poder terminar atención sin problemas me faltó no sé sacar uno nuestro que también quería hacerlo sin jugar con abuelos tampoco saque artillería si ustedes lo tienen seguro que pueden hacer incluso mejores ataques pero sin estas cositas se puede llegar así que la verdad que ya me quedé tranquilo así que vamos a ver la repetición los rivales que quiero que vean ustedes cómo están jugando los rivales cómo están atacando ahora en lo que es rango 25 para que para que dan también cómo se puede defender el diseño si ahí vamos a ver una repetición a un jugador que entra con helicópteros vamos a ver rápido en velocidad x2 ok entra barriendo de frente este diseño amigos el que tengo ahora mismo yo lo ya había un jugador que me tocó con un diseño similar y yo lo que hago es directamente siempre cuando aparece un diseño compacto o irme por la derecha o irme por la izquierda nunca lo barro de frente más que nada cuando este es un diseño que tiene todo compactado en la al frente no les recomiendo que hagan esto de entrar de frente barriendo porque lo primero que van a morir y no aguantan son los amarillos y una vez que ustedes pidan los amarillos ya el ataque se cae a pedazos miren lo que pasó este rival se quedó sin amarillos después mandó a suicidiar prácticamente a los naranjas y bueno un ataque lamentable la verdad miren esto no llegó ni a ver cuántos motores tiros tres motores y chau ataque no hagan eso nunca hagan eso de entrar de frente que es un terrible fail vamos a ver el siguiente jugador que este también vamos a ver que seguro que entra de frente con helicópteros vamos a ver bien se quitan minas tapa con humo ok a bien amarillo abuelo bullet bengala a la derecha que loco este ataque sí que es re loco no lo había no lo había visto la verdad esta repetición para nada provocación del bullet con abuelos a la derecha no está nada mal porque los abuelos sí que quedan con vida y sí que barren bien pero no entiendo si el ataque es bueno no entiendo por qué no bajó a los abuelos le queda muy poquito ya ver 32 lancha le quedan de abuelo y vamos a ver velocidad por máximo no sé cómo que no acaba el diseño si el ataque fue decente pero se le termina separando mucho se le abre mucho la tropa y ya el dinamitero le da por todos lados el destructivo no 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 el diseño como pueden ver está potente ok no 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 lo intentan como sea por meter por un costado y no les sirve vamos a ver el siguiente amigos que palma en el diseño siguiente rival full amarillos esto es mucho de lo que están utilizando ahora si hay muchos rivales que están full amarillo más que nada los chinucos meten full amarillo con bullet es una jugada que hasta ayer era muy buena ayer me acababan el diseño con este ataque pero el día de hoy lo modifique y el día de hoy aumente el segundo destructivo este lo saque hoy al segundo destructivo lo saque hoy y con eso puede armar este diseño y ya full amarillos ya no entran acá no lo pueden acabar con tanta facilidad vamos a poner velocidad por dos para que vean cómo es la jugada entran full amarillo por la parte izquierda y de ahí directamente ya se van a dar toda la vuelta tratando de esquivar lo mayor posible al cañón destructivo que no es mala idea pero al fin y al cabo cuando van a los últimos motores se van a encontrar lo mismo con los dos cañones destructivo entonces no tiene mucho sentido ir a escaparse a dar vuelta porque lo mismo al final acá voy a poner velocidad por dos mira aquí llegan al último penúltimo motor y aquí ya empiezan a toparse con los combos y con los cañones destructivo y con toda la defensa que mete aquí y ya cuando tira bengala al último motor le falta una bocha le falta una bocha de defensa que tenía que haber quitado y acá le dan poco poco por todos lados no lo dejan no lo dejan ni respirar al bullet ok entonces no es ataque ya aquí no sirve ok aquí ya el diseño se defendía muy bien vamos a ver otro este era 20 y este es el 25 vamos a ver es un diseño anti todo esto es gracias al amigo no sé si sea félix no puede leer bien en la pantalla con justo que lo vi rapidito bienvenido al canal gracias por suscribirte bien acá vemos otro jugador amigos intenta full amarillos nuevamente y como podemos ver aplica la misma jugada se va por la izquierda se va a dar vuelta trata de escapar de los cañones destructivos pero al final no se da cuenta que cuando haga el último motor va a tener que volver hasta abajo entonces es lo mismo por eso este diseño con el doble cañón destructivo ya no pueden meter así de fácil amigos el full amarillos como les digo ayer yo tenía un solo cañón destructivo y sí que podían meter porque no tenían miedo directamente barrian de frente el primer motor y lo hacían rapidito ahora al final miren esto en los amarillos desaparecen en segundos los dos cañones destructivos realmente son la clave para armar este diseño potente que no los deja avanzar para ningún lado vamos a ver un ataque si tomadas el último ver este por ejemplo le gané por tiempo por mucho tiempo diferencia vamos a ver le muestro esta repetición más y le muestro mis ataques para que vean como yo estaba atacando con helicópteros sin tener la salud sin tener la salud sin tener toda la energía extra y sin la artillería que se pueden sacar ataques muy interesantes y con artillería imagínense ustedes si tienen artillería pueden hacer mejores pueden mejorar los ataques incluso seguro que hacer mejores tiempos bueno miren este loco este loco metió amarillos abuelos distribuye muy bien por el medio rompió la entrada y ahí ya abre paso a los abuelos no está nada mal tratando de salvarlo de los lc muy bien y de bueno se va a dar toda la vuelta por la parte izquierda los abuelos incluso se detalló por otro camino casi fail bueno el motor y de ahí bengala al último motor bengalita doble shock y remate final hay nada mal pero el tiempo pudimos ver el tiempo es malísimo si como pueden ver este es un diseño muy potente si está mejorado lo traté de hacer contra todos y la verdad que va muy bien porque el que más me ganaban era el full amarillo ahora ya ni full amarillo se animan a meter pues no le sale así que muy recomendó el diseño y ahora también este como pueden ver aquí la mayoría de los rivales no la acaba pero yo la acaba casi a todos por ahí alguno que manqueaba en esto por ejemplo por tiempo miren estos esta repetición esto yo le acabé el diseño en todo esto lo acaba el diseño vamos a rapidito quiero que vean los ataques que yo hacía por ejemplo este es un diseño que se lo vi a iván este diseño se lo vi a iván que es un crack se lo vi ayer y hay muchos jugadores que bueno no sé si iván habrá sido original de iván estos el o iván lo habrá copiado también otro chinuco no sé pero este diseño lo vi que tenía iván ayer que subió muy alto iván pero este diseño funciona realmente es un buen diseño ya lo he tirado varias veces pero este este diseño no tenía doble cañón destructivo así que lo que hice fue meter un bullet puño eléctrico como tiene toda la defensa compacta al centro entró barriendo tranqui ok esto es clave de este diseño de entrar barriendo con puño eléctrico este diseño cae sin problemas un chinuco me lo hizo de esta manera y después cuando probé el ataque sin problemas cae este diseño pero utilizando un bullet puño eléctrico de frente para que los amarillos no mueran al toque después de esto ya meterse para la parte izquierda con una de bichos tratando de detener al cañón destructivo con un shock hasta que lo reventamos después de eso como pueden ver ya es ir a dar vuelta después de su amigo ya ir ir a dar vuelta ya la base está hecha solamente lo más complicado es empezar sin perder los amarillos tan rápido y después ya el remate es muy fácil solamente ir motor por motor dando vuelta y rematando el de abajo con doble shock y ráfaga eso es todo el ataque amigos es un diseño que por a no si tenía amigos si tenía el doble destructivo pero lo tiene la derecha ahora que lo vi lo tenía en la parte derecha destructivo pero muy mal ubicado ese diseño va con los dos cañones destructivo al medio para que haya más potencia los dos cañones tienen que estar en la orilla de la playa eso es importante si ustedes los separan ya no es tan poderoso el diseño ok bueno vamos a ver otro ataque que hice casi el mismo tiempo este diseño también se repite mucho y miren cómo lo hago yo lo hago lo hago por izquierda por derecha por cualquiera de los dos funciona bastante bien pero las veces que lo hice por izquierda me salió mejor tiempo ok vamos a ver si ahora lo hago por izquierda por derecha que ésta no me acuerdo pero por los dos lados sale bien el ataque ya lo había compartido incluso ayer compartí este diseño que yo lo hacía por derecha salía bastante bien pero miren que por izquierda también sale decente que aquí me salió 141 y es un tiempo muy decente para para ya estos rivales que están maxiados no entro por la parte izquierda voy a poner velocidad a tope una vez que me saco el cañón destructivo que o el dinamitero que fastidia al medio ya reacomodamos y es cuestión de solamente ir dando vuelta si todo el tiempo vamos dando vuelta controlando obviamente que los naranjas no se aloquen miren ahí lo que hago quitarme un cañón boom para ahorrarme después un shock esto es clave ese si hay si hay un destructivo un cañón boom ahí hay que evitarlo después de ahí una vez que ya quitamos este motor tranquilamente es venga la directa venga la directa tirando shocks y es un remate ya muy fácil como pueden ver más que nada este diseño lo recomiendo que lo hagan así por izquierda porque el remate final son más fáciles y nos queda mucha energía para tirar shock por izquierda ese diseño es muy fácil así que ahí lo tienen cuál es es el de 141 no será este vamos a ver otro diseño para que este es el diseño a ver este es muy parecido al que tenía iván también ayer pero este sí que tiene un solo destructivo y acá tiene un dinamitero el otro si tenía el doble de bueno este tiene un solo destructivo vamos a ver que a este también le hice 11 40 dice por ahí más o menos como no le hice 1 41 38 ese tiempo le hace este diseño no me no me puedo fijar el tiempo final exactamente porque el lot como el otro rival no terminó directamente no terminó el diseño me salen los motores nada más pero en tiempo 1 38 1 40 le hice más o menos como pueden ver arrancó barriendo el frente barro el frente y ya me tiro a la izquierda y después es ir a dar vuelta siempre la misma jugada y bullet puño eléctrico sí importante porque si no metemos puño eléctrico metemos provocación o bebida bullet al comienzo no ayuda en nada porque este diseño básicamente todo lo la defensa por eso está aquí a la entrada y si vos metes otra cosa que no sea puño eléctrico no te ayuda en nada a barrer entonces eso es clave empezar bien el diseño para que el remate ya sea muy fácil y rápido como pueden ver de esta manera directamente a motores y al final es siempre el mismo remate venga al motor doble shock si se puede y ráfaga y siempre es el mismo remate como pueden ver ya a los diseños ya los tenía todos más o menos fichados iba atacando sin problema haciendo buenos tiempos bueno ese es el que vimos recién hay otro rival que no acaba la base y aquí por ejemplo bueno este sí que me salió mal miren esto el tiempo final que 2 44 o sea que me quedé con un tiempo final de 1 15 más o menos por ahí 1 15 fue el tiempo final aquí el ataque sí que no me salió bien pero vamos a ver que este diseño con doble destructivo al frente es el bueno vamos a ver cómo ataque aquí y qué pasó que no sé por qué hice mal tiempo aquí me voy directamente a la izquierda a bien 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 aquí cambié la estrategia por eso es que quise inventarme quise inventarme una jugada de irme a la izquierda a cortar camino pero me salió mal si hubiera hecho la misma jugada de meter puño eléctrico la entrada con doble shock lo capaz que hacia el mismo tiempo y salía lindo pero aquí quise inventar algo nuevo miren esto el dinameter o me me agarra de la izquierda me reviento un naranja y arranque mal el ataque sí por bueno de vez en cuando siempre me trato de inventar una jugada nueva pero me sale me salió mal esta vez bueno acá me voy por la izquierda es un ataque que tiene el doble cañón destructivo muy bueno también similar a lo que tenía iván que siempre estoy por ahí viendo iván iván siempre tiene muy buenos diseños por ahí siempre lo estoy más o menos revisando su barco para ver si más o menos podría tener algo similar o de ahí más o menos a veces sacó tomó siempre referencia al diseño iván que siempre tiene muy buenos diseños ok pero como pueden ver hay mucha gente que tiene ese mismo diseño ese mismo diseño se repite muchísimo vamos a ver este de aquí es creo que este ataque de compartir recién no si este es el ataque de compartir recién vamos al penúltimo y ya lo último que comparto quiero compartir todos los ataques que hice para que ustedes vean cómo yo iba tirando son los diseños que están apareciendo mucho el día de hoy y bueno este también dice 11 38 135 más o menos por ahí ese tiempo le hice tiempo final bueno un diseño como este directamente yo lo que hacía ya es tirarme siempre por derecha ya lo compartí este diseño más o menos el como el que compartí ayer donde me iba por la derecha y directamente a motores no limpiando a la entrada porque ya la entrada se pierde mucho tiempo y perde seguro un amarillo entonces como para que valga la pena perder un amarillo directamente me voy a los motores de arriba y después bajo barriendo tranquilla directamente por la parte izquierda en este caso acá es importante cuando ya la cuando estén en esta parte de bajar barriendo venga a la izquierda rápido no dejen que se le separen porque si los él y se van a la derecha ya el ataque fail ok nunca deje ya una vez que tienen motores rápido a la izquierda y de ahí van shockeando el destructivo y el dinamitero si hace falta acá acaban shockeando todo el tiempo dejan que los él y se quiten el prototipo y listo reagrupamos y una vez que caen los dos motores venga la final shock en este caso tuve que tiene una ráfaga porque no me alcanzaba no me alcanzó el tiempo tire venga la muy rápido y consigo ahí el remate final más o menos esos son los ataques que iba haciendo la verdad que me ayudaron a hacer tiempos muy decentes también el diseño el diseño que tengo es muy bueno copien lo así que nada bueno copien lo amigos pero buscar en la tabla global para que ustedes lo puedan copiar lo puedan copiar mejor directamente van aquí alto global ok y copian el diseño así que nada la verdad que muy contento amigos por haber llegado a haber y en better wars y mucha gente está llegando aquí acá en better wars y amigos hay mucha gente buena que yo calculo que cooking también estará llegando al legendario espero que el diseño a los chicos también acá de better wars y les sirva y que puedan llegar la creación las recomendaciones ok así que nada amigos agradecer como siempre a toda la gente que me apoyó en estos últimos vídeos que subir igual sí gracias por hacerme el aguante a la tarde amigos bueno ya tenemos cerramos wars ya así que estos días voy a estar subiendo contenido con la cuenta pequeña y más que nada también contenido del boom beach for online que es el nuevo juego que en el vídeo que subí ayer vi que mucha gente le metió le metió apoyo al contenido de boom beach for online así que vamos a estar subiendo algo de contenido ok y a ver si lo siguen apoyando o no así que nada un saludo nuevo más tarde en el siguiente vídeo chao chao